Ante la Fiscalía, jóvenes denuncian cómo sus fotos privadas, donde aparecen desnudas, han sido robadas y publicadas en la Internet. Cada vez son más comunes ese tipo de casos. Tres personas fueron capturadas y indicadas de pertenecer a la guerrilla de las FARC. El hecho ocurrió en el río Naya en una operación adelantada por la Armada. Tiempo después de haber sido raptado a una lancha, fue hallado en el Bajo Calima el cuerpo sin vida de un exconcejal de San Juan. Era padre de 10 hijos. Alcaldía informa que los afiliados al régimen subsidiado de salud pasarán al Ministerio de Protección Social por motivos de la emergencia social. Se prevén traumatismos, pues las quejas de los usuarios ahora solo serán escuchadas en Bogotá. En Buenaventura también se marchó en contra del decreto de las emergencias sociales. Para la comunidad, el gobierno le metió la mano al bolsillo y causa un impacto negativo a las personas de clase media-baja. Video captado por el sistema de televisión interno muestra un supuesto fantasma que ronda por la Cámara de Comercio. Algunos ya dicen que es el alma de Adelaida Hernández, porque hace recorrido que a diario hacía la funcionaria. En Fosa Común fueron sepultados los cuatro aparentes guerrilleros que fueron dados de baja en López de Micay. Junto a ellos, otros nueve cuerpos que permanecían en calidad de NN. Autoridades hablan de las posibles identidades de los subversivos abatidos en combate. Uno de ellos sería de Buenaventura y se maneja un posible nombre. Un conductor que transportaba víveres entre Cali y Buenaventura no aparece. El camión sin los alimentos fue encontrado abandonado en un barrio del continente. Y espere, alcalde explica cuáles son los reales inmuebles que están en venta luego de las facultades otorgadas por el Consejo. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. ¡Suscríbete al canal!